En SAP Business One podemos calcular el margen bruto en un documento de ventas. Para ello, lo primero que haremos será configurar esta función entrando en gestión, inicialización de sistema, parametrizaciones de documento. Debemos comprobar que está marcada la opción calcular ingreso bruto. También seleccionar el coste con el que se comparará el precio de venta para calcular el beneficio. Aquí nos encontramos con varias posibilidades. Podemos elegir una de las listas de precios que contenga un precio contra el que comparar. O escoger último precio de compra que usará para la comparación el precio al que se compró el artículo en el último albarán o factura. La opción último precio evaluado será útil para quien no gestione inventario permanente, ya que el dato se obtendrá del informe de simulación de valoración de inventario. Si se gestiona inventario permanente, podemos elegir coste de artículo. En este caso, el sistema utilizará la valoración de este artículo en sus datos maestros en función del tipo de valoración que se le haya asignado en la creación de dicho artículo. Y por último, coste estándar de producción, que será el coste estimado de producción que tiene el artículo en su pestaña de producción. Para nuestro ejemplo elegiremos coste del artículo. Para los documentos de servicio, aquellos en los que no hay un artículo desde el que determinar el coste, podemos establecer un porcentaje fijo para calcular su margen. Y aquí determinaremos si el margen en porcentaje lo queremos calcular como margen sobre el precio de venta o sobre el precio de compra. Estas serán las fórmulas para cada una de esas dos opciones. Para nuestro ejemplo, elegimos porcentaje sobre el precio de venta. Y con esto ya hemos configurado las opciones sobre el margen de beneficio, así que actualizamos. Ahora veamos cómo funciona. Para nuestro ejemplo, elaboramos un pedido para un cliente, aunque funciona igual con cualquier tipo de documento de ventas. Para obtener la información, podemos presionar el botón Beneficio Bruto o hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del documento y escoger Beneficio Bruto. Se nos abrirá la ventana Beneficio Bruto de Pedido, donde podemos ver de cada uno de los artículos el coste, el precio de venta, el margen de beneficio y el porcentaje de dicho margen. Y aquí obtendremos la misma información, solo que del total del documento. Gracias por ver el video.